Era tanto, tanto tiempo Que esperaba esta hora de pasar con te Era tanto, tanto sol Pero bastaba esta hora para entender que tú Que tú en una hora Te has dado las cosas que había esperado por toda la vida Y ahora le he Una luz Nunca, nunca ahora Ha durado un minuto Troppo poco per me Y ahora torna, torna a meter Todo Un minuto 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 Un minuto